La menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, se siente toda una muñeca y como tal se disfrazó de Barbie para Halloween. La empresaria, diseñadora y modelo de 21 años compartió en su concurrida cuenta de Instagram, que siguen 118 millones de personas, unas fotografías en la que aparece con cabellera rubia, un bañador rosado y dentro de una caja como si fuera una muñeca de tamaño real. En la publicación solo se limitó a poner un fragmento del famoso tema Barbie Girl, interpretado por el grupo danés de Eurodance Aqua en 1997. Life in plastic, it's fantastic. Escribió Kylie. De inmediato los seguidores en la red social han saturado con millones de me gusta las tres imágenes de Kylie como el famoso juguete de la compañía Mattel. Una imagen de Kylie en la caja sujeta como si fuera la muñeca Barbie supera los 4.150.000, la otra con las manos arriba tiene más de 2.360.000 y la última de ella flexionando la pierna cuenta con 819.000, sin contar los miles de comentarios que han suscitado las mismas.